Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos de nuevo en Minecraft, en un mapa de suscriptores Un mapa muy divertido, muy entretenido, espero que sea Y que está hecho por... SkugGamer Muchas gracias por el mapa Y ya sabéis que podéis enviarme cualquier mapa que me hagáis para el canal A mi Facebook, adjuntándolo como mensaje privado O enviándome un link de descarga Ya puede ser en comentarios de este canal o bien en mi Twitter Tenéis todas las direcciones, tanto de Facebook como de Twitter en la descripción Y ahora vamos a empezar a jugar Vamos a ver, historia e historia 2 Vale, pues nos las descargamos aquí y aquí Y filetitos muy muy buenos Vamos a empezar por la historia 1 ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en mi guarida Y si no quieres hacer lo que yo te digo, mataré a tu familia ¿Quién eres? No importa, tú ya lo sabes Te voy a desenmascarar y te voy a vencer Ya lo veremos Pues por lo que se ve, alguien ha secuestrado a nuestra familia Y vamos a ver qué pasa en la historia número 2 Cuidado que tiro el libro y todo A ver aquí, veremos si logras pasar esta prueba de parkour Lo haré, eso no lo dudes A ver, el parkour, el parkour Bueno, parece que es sencillito Uy, espérate, que sencillito y me quedo en el primer salto O en el segundo Aquí pim pam, pim pam A ver, por aquí Por aquí Vale, esperaos, esperaos Vale, venga, venga, venga Por aquí, por aquí Ahí estamos Cuidado que salto con mucha fuerza Ahí estamos, bien, 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 bien Sigue los postes de Glowstone A ver, vale, vale, vale Que siga los postes estos Mirar un esqueleto ahí al fondo Vale, genial Pues vamos siguiendo las cruces Hechas con Glowstone Para rescatar a nuestra familia A ver, a ver, a ver Entra por la puerta de hierro De acuerdo Pues entramos aquí Cuidado Que estoy escuchando zombies Que estoy escuchando Zombies Muy, muy malos Que nos la quieren liar ahí Al otro lado de la puerta A ver, uy O no O no, ¿ves? Este creador de mapas Sí que sabe Sabe cómo protegerme Para no pillar A ver, vamos a tirar La historia 1 y historia 2 Y historia 3 Y consejo Nos vestimos Pim pam pum Perfecto Y a ver Primero Historia 3 La segunda prueba Son algunos monstruos Que tal vez te compliquen un poco Esta no la pasarás Eso ya lo veremos Y el consejo es Rompe los spawns de esqueletos Que están bajo los pilares de piedra Mucha suerte De acuerdo Pues a ver Voy a dejar los libros aquí primero Y nos ponemos la espada Perfecto Muy, muy bien Genial Nos comemos una manzanita dorada Por si acaso Es que no sé cuánta gente habrá ahí Y a que pillen todos Chavalotes Venga, venga, venga Cuidado, cuidado los creepers Cuidado los creepers Vale, se me ha cerrado la puerta Se me ha cerrado la puerta A mi espalda A mi espaldita Vale, primero Reducimos población Vale, genial La puerta estaba cerrada Pero ya no Y ahora Lo que vamos a hacer es Con el pico Picarles la cabeza Un poco a todos Mirad Aquí, muy bien Picamos Perfecto Cuidado Los matamos Comemos manzana Vale, genial No hemos comido manzana Pero ahora sí Ahora sí Genial Venga, venga, venga Picamos Picamos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, genial Seguimos, seguimos Seguimos picando Cuidado que me cargo el mapa entero A ver, picamos Por aquí Y ya solo nos quedan dos Cuidado Cuidado, cuidadito Cuidado, cuidadero Porque nos hemos olvidado De este Ahora sí Ahora solo quedan dos spawns Uno Y dos Genial Pues lo hemos conseguido Superar Y ahí hay un Esqueleto Que supongo que tendré Que dispararle a los ojos A ver Vamos a intentar Dispararle Ahí estamos Uno Y dos Creo que le he dado Ahí estamos Igual no tenía que hacerlo Aquí hay un libro A ver que ponía en el libro Fin y saludos A ver, a ver Bueno Aquí termina el mapa Avísame si quieres más Y te lo haré Saludos desde Argentina Te deseo lo mejor Y que tu canal Siga progresando Muchísimas Gracias Skug Gamer Y Y Y es que todo ha petado Que Aquí Aquí hay un cofre más Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Que nos hemos saltado cositas Nos hemos saltado cositas A ver Nos ponemos esto Y vamos a leer Primero sería Historia 4 Parece que pasaste Pero aún queda una sola prueba Para poder liberar a tu familia Y es vencerme Ahora lo veremos Pues te he vencido chavalote Chavalote ahí A toro pasado ¿No? Que se dice Ahora que ya Ya te he ganado Pues te vencí Te vencí Te vencí Atímale a los botones Del pixel Para poder derrotarlo Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Derrotar Y falta Puntos suspensivos 2 Cuando gane y explote El esqueleto Presiona el botón Y la placa de presión Que está a tu izquierda A mi izquierda Pues creo Que lo hemos petado O sea Yo bajaría aquí Y se supone Que a mi izquierda Tendría Algo Que es Fuegos artificiales No pasa nada Esto se arregla En medio En medio Segundito Bueno No se arregla En medio Segundito Si no encuentro La placa de presión La verdad Y como no está No pasa nada Ha sido muy Muy divertido La verdad No esperaba Que todo explotara Tanto Así que Vamos a celebrarlo La victoria Acabando con ese esqueleto Tan bien vestido Muen esqueleto Perfecto Y hasta aquí Ha llegado Este mapa De suscriptores Tan divertido Me ha gustado Muchísimo Y ya sabéis Que podéis enviarme Vuestros mapas A mi twitter A mi facebook O en comentarios De este canal Y yo los jugaré Si son muy Muy divertidos Como este Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo Con todos vuestros amigos Y hasta la próxima Bye Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis